Hola amigos, yo soy Berenice, yo soy Daniel, y juntos viajamos con nuestros perritos, chino y dora que está atrás, recorriendo México, cada rincón, cada pueblito, cada playita, conociendo costumbres, historias, que queremos compartirles, no se la pierde. El jueves a las 6, en punto, hasta pronto, acompáñenos. Y bueno, vamos a ver una playita que nos encontramos por ahí en el maps, a ver que tal está, se llama creo la reforma, en el maps se veía que estaba bonita y que había muchos barcos, o lanchas, o no se que, pero había muchas cosas, vamos a ver, acompáñenos. Estamos en la reforma, Sinaloa. Y vamos a entrar a este parquecito, está algo interesante. Allá hay área de juegos de niños, allá hay un gimnasio, un museo regional. Un gimnasio al aire libre, las canchas, refresquería, un kiosquito. La reforma. Y ahí tenemos el mar. Es como una área para hacer un asadito y venir a pasar el día. Hay juegos, hay unas graditas ahí para ver algún partidillo, una puesta de sol, no sé. Y bueno, ahí está el cuadrito, pero dice cuatrito, no sé qué significa, ya está otra cancha. Que jugarán. Cuatrito, ¿qué juegan aquí? No sé. Parece que hay hostilidad o qué. ¿Qué estás jugando? ¿Eh? ¿Qué estás jugando? Yo, nada. Los niños jugando aquí y los adultos ahí, observando a los niños. Aquí está como una concha, para bailables o no sé qué. Y allá hay más juegos para niños. Baños, esas cositas que yo creo que son para sombra. Y allá, antes de ser puestos de vender cositas, refresquería. Vale, muy cerca. Muy cerca. ¿Qué tal que más cerca? Mira. y bueno nos regresamos a verlos jugar y es lo que yo conozco como rayuela y Jan conoce como petanca estamos en la reforma Sinaloa, un pueblito pesquero donde está chiquito, son pescadores hay una fábrica de barcos bueno, de lanchas no de barcos, lanchas y les hicieron unas áreas de esparcimiento como estas y allá un área de juegos para los chiquitines y eso es todo es todo lo que hay, pero está muy bonito la vista está padrísima ayer que llegamos, estaba el agua hasta acá arriba y se veía eso padrísimo bueno ¿no? aquí sí 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 ahora hola aquí, aquí, por favor, aquí, mira aquí, aquí, aquí pon una cruz, pon una cruz aquí, tipo una cruz, mira aquí ok corre pues ya voy ay, tan fría 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 hay un talón, vay a ver en el talón vay a ver en el talón que aguanta parece que sí y si no caes y si no caes en agua pero no si quieres que me caiga al final no ehh bueno pues está bien lejos es video puedo moverme, eh, a acercarte lo máximo no, con el zoom, perdón, con el zoom con el zoom jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja 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 jajajaja jajajajaja jajaja jajajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.